Las autoridades del Hospital Ney Arias Flora reportaron que solo este fin de semana recibieron pacientes de un total de 33 accidentes de tránsito. Mientras que se registró el deceso de tres personas, entre esas del Teniente Coronel de la Policía, Ramón de Jesús Figueroa García, de cuyo hecho se acusa el primer teniente de la Fuerza Aérea, Felipe de Jesús Liranzo Liranzo. En la tarde de ayer recibimos un masculino de unos 53 años de edad, que corresponde al nombre de Ramón Figueroa García, un Teniente Coronel de la Policía Nacional, quien se encontraba ayer en una trifulca por un accidente de tránsito y recibió una herida por proyectil de arma de fuego en la zona de la región anterior del cuello, por aquí por este lado. Bueno, este referido hecho ocurrió en el sector Los Guaricanos. El oficial superior acudió al lugar tras informársele de un accidente de tránsito encontrando a Liranzo Liranzo en estado de embriaguez. Le pidió los documentos y este al exigirle que se los devolviera, le ocasionó el disparo.